Bienvenidos a Profesional PC Review de tecnología en el video de hoy les explicaré las diferencias que tiene un compresor hermético y un compresor rotativo. Comencemos, ¿Qué es un compresor hermético? El compresor hermético generalmente suele ser utilizado en instalaciones pequeñas y de baja potencia ya que tienen un menor coste y utilizan un menor espacio dentro de la unidad. Este tipo de compresor es refrigerado directamente por el propio refrigerante y no requieren de transmisiones entre el motor y el propio. Como dije anteriormente, este compresor es utilizado más común en instalaciones pequeñas y de baja potencia y no cuestan tanto. ¿Qué es un compresor rotativo? Es un tipo de compresor que emplea un émbolo giratorio para bombear y comprimir el refrigerante en fase gaseosa. El funcionamiento del compresor rotativo permite diseñar compresores más compactos y más silenciosos. ¿Cómo trabaja un compresor hermético? Sencillo, se trata de la máquina por la cual la compresión se obtiene mediante el desplazamiento de un pistón que se mueve de forma lineal y de atrás hacia adelante dentro de un cilindro, de tal manera que se reduce el volumen del cilindro donde se deposita el gas. Ahora pasaremos al compresor rotativo. Compresor en el cual el rotor gira en el interior de un estator cilíndrico. Durante la rotación, la fuerza centrífuga extrae las paletas de las ranuras para formar células individuales de compresión. La rotación reduce el volumen de la célula y aumenta la presión del aire. ¿Cuál compresor es mejor? Esto es depende de cómo quieren ustedes detener fuerza de bombeo ya que el rotativo es potente ya que está diseñado para altas presiones, pero se calienta aún más que el hermético. Esto no quiere decir que se dañe, ya que la tubería de retorno de refrigerante viene bien fría para que se autorefrigere el compresor. Pero el hermético como dije anteriormente este tipo de compresor es refrigerado directamente por el propio refrigerante y no requieren de transmisiones entre el motor y el propio compresor. Esto quiere decir que como estos compresores herméticos son grandes, cuando entrar el refrigerante se refrigera completo por su amplio espacio, pero en el rotativo debido a su poco espacio, esto hace que se caliente más. En fin, los compresores herméticos son para poca potencia y en instalaciones pequeñas, y los compresores rotativos son para mayor potencia de presiones y para instalaciones grandes, pero se recalientan un poco más. Todo es depende al compresor que debamos de necesitar. Y bueno, espero le haya gustado el video, si te gustó me puedes dejar un me gusta, comentar cual compresor te gusta más. Si el hermético o el rotativo, suscribanse y denle click a la campanita, y reciban todas las notificaciones de este canal, para que no se pierdan de ningún video de este maravilloso canal. En la descripción está el link de mi página para que me hagan cualquier pregunta, nos vemos en el próximo video, adiós.